Entonces, retomemos la idea de sistemas de ecuaciones Sistemas de ecuaciones, la sesión pasada dijimos Bueno, es una colección de ecuaciones Donde cada una de las ecuaciones describe algún proceso O alguna variable de un individuo Entonces, una de las cosas que conversamos la sesión pasada Fue que es posible para nosotros resolver este problema Que es cada una de estas ecuaciones apiladas Para cada uno de los individuos Lograrlas, acomodarlas de tal manera que pudiéramos obtener Una forma en la cual tenemos que YI Es decir, el individuo yésimo Donde tiene un vector variable Y XI por beta, que es un conjunto de valor de regresores Se pueden acomodar de la forma convencional Y entonces eso implicaría que podemos resolver esto Como si fuera un problema de regresión cualquiera De mínimos cuadrados ordinarios Entonces, una vez acomodada la información así Nada nos impide pensar que el problema Es simplemente resolver un estimador de mínimos cuadrados ordinarios Lo que voy a hacer ahora es agregar un componente adicional Que es sistemas de ecuaciones Pero con variables instrumentales Entonces, ¿qué pasa cuando decidimos incorporar al problema variables instrumentales? Cuando decidimos incorporar al problema variables instrumentales Lo que creamos es instrumentos En este caso es construir un vector Z Que sabemos que además Incluye a la variable que será nuestro instrumento Incluirá también a las demás variables Es decir, tendrá la constante Tendrá el regresor 1 Tendrá el regresor 2 Y tendrá el regresor K-1 Asumamos por un momento que el regresor El último regresor, es decir, el regresor K Es el que tiene un problema de endogeneidad, simultaneidad O simplemente información omitida Que nos puede generar un problema en el error Entonces, ese último elemento Digamos que lo que vamos a hacer es instrumentarlo Entonces, lo decidimos instrumentar con un conjunto C Que puede ser también un conjunto de variables Entonces, puede haber una Z1 Una Z2 Aquí hasta una ZJ-ésima Que sean un conjunto de variables que son nuestros instrumentos Entonces, esta es nuestra nueva variable Z Que contiene tanto los regresores y a los instrumentos Entonces, una de las cosas que aprendimos Cuando resolvimos el problema de variables instrumentales Es que esto es equivalente a hacer una proyección De X sobre los instrumentos Entonces, cuando solo tenemos un instrumento Es decir, cuando las variables instrumentales son o son una Es decir, simplemente estamos sustituyendo una variable endógena Por el instrumento Es decir, solo una Nuestro procedimiento de estimación es tan sencillo Como estimar esta ecuación Es simplemente Que como lo podríamos interpretar La estimación de esta ecuación Es simplemente una proyección Es la proyección de quién Es la proyección De la matriz X Que tiene problemas de endogeneidad Sobre la matriz Z Que corrige por endogeneidad Entonces Y hacemos también lo mismo para el vector Y Proyectado sobre el vector Z Entonces Si lo quisiéramos ver como un problema Geométrico Resolver un problema de variables instrumentales Es algo más o menos Como los siguientes Pensemos que tenemos Una variable X Que puede explicar a una variable Y En el mundo convencional Lo que haríamos sería simplemente proyectar a X sobre Y Eso implica Tomar, digamos La parte La punta extrema de X Y proyectarla sobre Y Y diríamos que esta parte que está aquí Es la parte de Y Que puede ser explicada por X Cuando corregimos por endogeneidad Asumimos que podemos construir un vector Z Que tiene algún grado de relación de X Lo interesante es que Z puede tener una relación positiva o negativa con X No tiene que ser en el mismo sentido Recordemos que el ejemplo que hicimos de Hacemoglu El instrumento que utilizó Hacemoglu Para corregir endogeneidad Es decir Para corregir la endogeneidad que se generaba En sus variables En su variable de instituciones La corrigió con la tasa de mortalidad De los primeros colorizadores Y esa tasa de mortalidad Estaba correlacionada negativamente Con su variable De instituciones Entonces El instrumento no tiene que tener una correlación positiva Simplemente tiene que tener una correlación Fuerte ¿Sí? Entonces Solamente para ilustrar Voy a asumir que en este caso Mi vector Z Ha tenido una correlación positiva con X Eso implicaría que a lo mejor Z puede estar por acá Entonces Corregir por endogeneidad Implica construir este vector Z Y entonces volver a proyectar a Z sobre Y Y diríamos Que la regresión corregida Es ahora Todo este componente ¿Cuánto ganamos o perdemos Por hacer esa corrección? Depende de este cachito ¿Sí? Si la cosa Esto lo podemos cuantificar ¿Sí? Lo podemos cuantificar con el coeficiente Una vez calculado por la corrección Que hagamos Por endogeneidad Un poco si lo recuerdan En el caso del Metro de variables instrumentales Que vimos Este Con Asemoglu Vimos que la corrección era significativa El coeficiente de variables de instituciones Bajaba de 0.5 a cerca de 0.94 Casi se duplicaba el efecto que tenían Las situaciones Solo por corregir endogeneidad ¿Vale? ¿Dudas con este planteamiento? Ahora Imaginemos esta situación Pero para sistemas de creación ¿No? Es el mismo problema Entonces ahora estamos en el mundo En el cual Y y X Son vectores A su vez De más de una dimensión Y es un conjunto de variables Que queremos explicar De un individuo Por ejemplo El conjunto de gastos de un hogar Como en el ejemplo que vamos a ver La decisión De el salario que va a percibir Y las horas que está dispuesto a incluir A introducir al mercado laboral Una mujer ¿Vale? Y un conjunto de regresores Entonces ¿Cómo corregimos endogeneidad En este caso? Bueno La corregimos con un conjunto De variables instrumentales Como lo estoy ilustrando aquí Pero ahora Digamos Lo que le voy a agregar A nuestro problema es ¿Qué pasa si además De querer corregir endogeneidad Quiero corregir Heterogedasticidad? ¿Qué significa La heterogedasticidad? Significa Que los errores No tienen esta forma De nube homogénea Un poco para que Recordar el contexto De que es heterogedasticidad Si hiciéramos un plot Muy sencillo De una De cualquiera De los regresores De X, J Con Los errores Si no hay heterogedasticidad Digamos Aquí está el cero Si no hubiera Heterogedasticidad Lo voy a dibujar Con blanco Deberíamos de ver Que los nubes de puntos Se acumulan Alrededor del C Si hay heterogedasticidad Deberíamos de ver Como lo que voy a ilustrar En rojo Que es que los nubes de puntos Tienen algún tipo De forma como Explotan Digamos ¿No? Entonces Vamos a asumir Que estamos en el segundo caso Tenemos heterogedasticidad ¿Cómo lo corregimos? Bueno Lo voy a corregir De la siguiente manera Voy a utilizar un algoritmo Muy parecido A lo que converté Que es la matriz de Y Y lo voy a sofisticarlo Un poco Bien Entonces ¿Qué es lo primero Que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer Es construir una regresión Que sea Y Igual A X A X Por beta Más epsilon Más E Perdón Y entonces Voy a tomar A E Por E' Y voy a construir Una matriz Que la voy a Terminar W Esta matriz Lo que va a tener Es todos los productos Cruzados De los términos De error Que pueden ocurrir Es decir En la diagonal Va a tener El error al cuadrado Y fuera de la diagonal Va a tener Los términos cruzados Va a tener El error 1 Cruzado con el error 2 El error 2 Cruzado con el error 1 Que en este sentido Sería el mismo Y así sucesivamente Esta matriz La conversamos un poco Hace algunas cosas Ahora Bien Entonces Una vez Se construido Esta matriz La incluyo En la regresión Para corregir La heterosedasticidad Y la manera En que la incluyo Es a través De este estimador Este estimador Que está aquí Es el estimador De mínimos cuadrados Generalizados factibles Asumiendo que puede Construir W Entonces Noten que está Haciendo este estimador Este estimador La multiplicación De X' Por Z Que corrige Endogeneidad La multiplicación De X' Por Z Por W Que corrige La heterosedasticidad Entonces Este estimador Corrige Todo Entonces Esto es En el mundo Ya de sistemas De ecuaciones Ahora dicho De otra manera También Este es el caso Más general Si quisiéramos Corregir Para una sola ecuación Sería ciertamente El mismo estimador La diferencia Es que no sería Un sistema de ecuaciones Sino sería Un problema Uniecuacional Pero este estimador Es válido Para eso ¿Sí? Entonces Digamos que Este es como El estimador Más general Que vamos a ver En este curso ¿Vale? Este estimador Se le conoce Como estimador De métodos En estado de momento Y lo voy a describir Un poquito aquí abajo ¿No? Como forma de ecuación Entonces ¿Qué pasa Si lo quisiéramos Desarrollar un poco? Bien El estimador Que está aquí arriba Tiene un supuesto Bien importante El supuesto El supuesto Que tiene Es que Z Tiene la misma dimensión Que X Ese es uno De los supuestos Que está Porque Esto implicaría Que se puede multiplicar A X Por Z Pero ¿Qué pasa Cuando X y Z No tienen la misma dimensión? Es decir Que tengo Con más instrumentos Que el regresor Que probablemente Es el escenario Más común Bueno Si tengo este problema Entonces lo resuelvo Como el X Estimador Que tengo aquí Y este estimador Que está aquí Es construir Si ustedes Recuerdan un poco Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo Es construir aquí Una matriz Que es ahora X borrito Que es una matriz Nueva Que es la matriz Corregida O digamos Proyectada Sobre Z Entonces ¿Cuál es el problema Que estoy resolviendo aquí? Es un algoritmo Muy sencillo Si lo vemos De esta manera En el caso anterior Lo que yo les dije El algoritmo Era así Dado que Cuando yo proyecto A X Sobre Y Solo puedo capturar La zona roja Entonces decido Tomar un Z Que sé que tiene Alguna relación Con X Y proyectar entonces A Z sobre Y Y entonces Construir la zona azul Lo que hago Con mi estimador Que está aquí abajo Es un algoritmo En los siguientes términos Asumo por un momento Que X Está por aquí Y asumo Que Z Está por acá Y asumo Que Y Está por acá Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer Es tomar a X Y proyectarlo Sobre Z Y entonces Esta sería La parte de Z Que puede ser Explicada por X Y luego tomar Esa proyección Y proyectarla Sobre Y Y este cacho Sería La parte de Y Que puede ser Explicada por Z Que podía ser Explicada por X ¿Vale? Es un algoritmo Básicamente ¿Sí? ¿Lo vemos con esta idea? Creo que es más o menos Intensiva Espera ¿Sí? ¿O no? Por favor Ok Buenísimo Entonces Ya una vez que corrigo eso Entonces También lo puedo generalizar Porque aquí solo corregí Por endogeneidad Entonces lo voy a generalizar Con este Otro estimador Que este estimador Digamos Es ahora sí Como diría mi abuela La mamá de los pollos Porque es el que hace todo Es decir Este estimador Resuelve todo Resuelve Endogeneidad Resuelve Resuelve Eteros Efectividad Y ya En realidad Ya no sé Qué más Se puede resolver ¿No? Ok Este de acá Es el producto De Kronecker Que básicamente Lo que hace Es acomodar Esta matriz Ahorita Ahorita voy a entrar A detalles ¿Por qué? ¿Qué significa? Vale Ahorita Lo vemos Vale Bien Ahora sí Voy a tratar De reglustrar Un poquito más Qué significa Este 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 que está aquí Este 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 símbolo Como de X En un círculo Es el símbolo de Kronecker Es una multiplicación Que lo que Trata de simbolizar Ahí es como Una generalización De cómo se están Multiplicando las matrices Bien Una de las cosas Que suele ocurrir Muchísimo Cuando corregimos Heterocerasticidad Es que tenemos Dos opciones Podemos corregir Autocorrelación Y heterocerasticidad Si es que así Lo deseamos O podemos Solo corregir Heterocerasticidad ¿Qué significa esto? Significa Por un momento Que cuando Hacemos el producto De E por E Este producto Si ustedes lo recuerdan Era E1 al cuadrado E1 por E2 Y aquí tenía E2 por E1 Perdón E1 Por E1 E2 al cuadrado Y así tenía yo Mi matriz Si corrijo Por heterocerasticidad Nada más Por heterocerasticidad Quiero decir Que solo voy a Interesarme Por estos elementos De la diagonal Y voy a asumir Que todos los demás Son ser Si corrijo Por heterocerasticidad Y además Por autocorrelación Quiere decir Que me voy a Preocupar Por quienes son Los valores Que toman Los elementos Que están Fuera de la diagonal Entonces la pregunta De ustedes Como investigadores Es ¿Qué quieren Corregir El problema? Es bien complicado Corregir ambas cosas Normalmente Corregimos Solo por heterocerasticidad Es decir Solo la diagonal ¿Vale? Pero es un tema Más de De complejidad Computacional Que bueno Que ya pensamos Ahora En este momento Esto yo lo aprendí En los 2010 2010 Hasta 14 años Hasta la capacidad De computo Ha cambiado Muchísimo Entonces No tal vez más Pero este Pero el día Seguramente No tendrían Mucho problema En resolver Entonces Regresando a la pregunta ¿Qué significa Este símbolo De producto De Kronecker? Bueno Depende de la forma Que hayamos Asumido para sigma Es decir Si sigma Incluye a todos Y es una matriz Completa Entonces el símbolo De Kronecker Es innecesario Pero Si solamente Estamos corrigiendo Porque incluso Podemos decidir Solo corregir Heterocerasticidad Por bloques Es decir No es lo mismo La terocerasticidad Del individuo Yésimo Que la terocerasticidad Del individuo Jésimo Entonces Puedo asumir Que la variabilidad Del individuo Yésimo Es la misma Dentro del mismo Individuo Que es distinta De la variabilidad Del individuo Jésimo Que es la misma Dentro del mismo Individuo Estoy en el mundo De sistemas De ecuaciones Por eso utilizo Este símbolo ¿Vale? ¿Sí? Bueno Ok Vale ¿Más dudas? ¿Comentario? Sí ¿Qué es la n? ¿Cómo puede ser La n? Creo que A ver si me parece Que es la matriz Ah ya La matriz Esta n es una escalada Que tenemos Nosotros De esta pasión W en este caso Es mi aproximación Ah bueno Aquí estaba Pues de hecho Eso me refiero A W Eso es W Mi aproximación En este caso Voy a utilizar Esa W Que es la aproximación De la variante Ok Vale Esa es mi aproximación De la variante Bien Ahora Corregir Esto es la elasticidad Es También es un reto Para Cómo queremos pensar Que es la forma De ser La elasticidad Yo en este caso Ocupo esta formulación Porque es la forma Más sencilla De corregir Es simplemente Tomar los residuales De la regresión Original Este Multipliar Elevarlos al cuadrado Básicamente Multiplicar los productos Cruzados Y ya Esa construye Mi matriz W W Risto Le voy a poner Pero a lo mejor Alguien me puede decir No Fíjate que yo Creo Que cada uno De los elementos Que están en la diagonal Tiene una forma Funcional Particular Y esa forma Funcional Es Es una Es una La heterocera Imagínense Que pueden Determinar Quien causa La heterocera Si recuerdan Un poco Mi ejemplo De La curva De costos Vimos Que por ejemplo La cantidad Producida Era la variable Que generaba La heterocera Entonces Entonces Alguien me podrá Decir Bueno Fíjate que yo No creo Que lo mejor Se ocupara De esta matriz De Wey Sino incluso Incluir Dentro del problema Una ecuación Para explicar A La heterocera En función De una de las variables Que es regresor Entonces Podemos construir Una ecuación Que sea Por ejemplo Sigma Subíndice Y cuadrado Que sea una función De alguna de las variables Y entonces La heterocerasticidad Va a depender De la variable X Caísima Que pensamos Que es la que genera La heterocerasticidad Y entonces Ya estamos En el mundo Ya solo tenemos Ecuaciones Para las variables Si lo tenemos Ecuaciones Para la variable Esto Más o menos Aquí se acaba En el mundo De 1000 De cross-section Aquí se acaba Y se llama Mínimos cuadrados Generados factivos En este caso Sería mínimos Cuadrados Factibles De variables Instrumentales Aquí se acaba Cuando vean Series de tiempo Esta ecuación De la varianza Tiene un valor Más importante Porque esto Da pie a lo que Se conocen Como los modelos Arch Garch Tart Sbar Todos los efectos Porque esos Modelan la varianza ¿Vale? Pero yo hasta aquí Me quedo en cross-section ¿Más dudas? No Más Vayamos a nuestro Ejemplo De Python Ahora Los sistemas De ecuación Entonces Vamos a utilizar Este estimador Se pudo resolver Los problemas Que tuvieron Con Librería Para instalarse Ok Bueno Bien Entonces Voy a ejecutar Esta línea Con Las bibliotecas Que voy a Ejecutar Para esta clase Bien Entonces Este es el Dataset Que vamos a ocupar Bien Nuestro problema Es este Este es un Paper De MROD Que es un paper Clásico De libro De texto Lo que hizo MROD Es Tiene un Tiene un Dataset De información De mujeres Que están en El labor Y que Este Entonces El modelo Que él plantea Para resolver Es el siguiente Es que pasa Lo que se pregunta ¿Qué pasa Si Quisiéramos Encontrar Que determina El número De horas Que las mujeres Están dispuestas A proporcionar Al mercado Laboral Entonces ¿Qué es lo que Lo podría explicar? Según Ambrose Dice Bueno Una constante Más El logaritmo Del salario Que está En el mercado Entonces Las mujeres Ofrecerían Horas Para trabajar En función Del salario Entonces Estaríamos Asumiendo Por un momento Que beta Uno Debería ser Positivo Porque entre más salarios Seguramente habría Más disposición A que las mujeres Estuvieran En el mercado Laboral Luego La educación También sería un factor La edad Y una variable Que sería El número de hijos Entre uno Y seis años Un poco la intuición De lo que dice Ambrose Es que Normalmente Cuando los hijos Están entre la edad De uno a seis años Este Este Si creo que es La de uno a seis años Pero la de más de seis años Déjenme No me acuerdo No quiero Kids Ah no Perdón Sí, no Sí, sí Pero es esta Exactamente Niños de menos de seis años Entonces Lo que Un poco La intuición De Ambrose Lo que dice Es que las mujeres Estarían dispuestas A estar en el mercado Laboral En la medida Que tuvieran Menos hijos En esas edades Sí Normalmente Son las edades En las que Están Los niños Están como Asumiendo por un momento De que La persona Cuidadora O la persona Que es la cuidadora Principal Es mujer Como casi Como ocurre En muchos de estos casos Entonces asumiríamos Que es un factor Que puede determinar Que las mujeres Están en el mercado Luego Esta es la última variable No la recuerdo Vamos a ver La que Es el ingreso familiar La contribución Exacto La contribución Del ingreso Que daría Que la mujer Entrara al mercado Laboral ¿Vale? Sí Sí es la contribución Sí Vale Luego Entonces dice Pero Digamos En un mundo En el cual Las mujeres Optimizan Sus horas de trabajo Entonces Se resuelven Dos problemas No solo resuelven Cuántas horas Están dispuestas A trabajar Si lo resuelvan Cuántos salarios Van a pedir En el mercado Laboral Entonces Hay una segunda Ecuación Que es El salario Entonces El salario Que las mujeres Pedirían En el mercado Laboral Depende de una Constante Más Las horas Que están dispuestas A colocar En el mercado Laboral Más Su educación Porque eso Digamos Le dan un valor A su educación Y Y a su experiencia ¿Vale? Entonces Tenemos un sistema De ecuaciones ¿Cuál es el problema Que tiene este sistema De ecuaciones? ¿Cuál es el principal Problema que le ven Este sistema De ecuaciones? Entre los que Está La endogeneidad Porque no podemos Cada una De las ecuaciones De hecho Es un sistema Que diríamos Bueno Es que la ecuación Uno depende De la dos Pero la dos Depende De la una Entonces ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es resolver Este sistema Instrumentando Las variables Que son endógenas Pero una Una vez Que las instrumentemos Entonces Viene una Pregunta Asumamos Por un momento Que logramos Instrumentar El salario Y las horas De trabajo Entonces Me dirían Bueno Pero si las Logro instrumentar Entonces Ya no son Un sistema Porque ¿Por qué razón Debería estimar En forma conjunta La ecuación Uno Y la ecuación Dos Cuando puedo Eliminar Los regresores Que son Simultáneos Es decir Que se terminan Uno con el otro ¿Por qué razón Debería De seguir manteniendo Este problema En sistema De ecuaciones Esa cosa Se llama Sistemas de ecuaciones Aparentemente No relacionadas ¿Cuál es la razón Por la que P debería estimar En dónde Está esa información Que se perdería En el término De error Porque una De las cosas Que no podemos Aislar Es que el término De error De ambas Ecuaciones Está relacionado Entonces Los O sistemas De ecuaciones Aparentemente No relacionados Se estiman De forma conjunta Porque asumimos Que el término De error A pesar de que Logramos Instrumentar No pierde La relación Es decir El error De la ecuación Uno Es decir La información No observada De la ecuación Uno Está relacionada Con la información No observada De la ecuación Dos Eso es lo que estoy Diciendo ¿Vale? Buenísimo Entonces Veamos nuestro Datacet Nuestro Datacet Es este De ambas Y voy a seleccionar Entonces Mis variables Entonces Estas son las variables Que voy a ocupar Y voy a borrar Entonces selecciono Mis datos Y luego borro Los TNA Si es que hubiera N Y me quedo Con este Datacet ¿Vale? Bien Entonces Voy a utilizar Un poquito La idea De estimar Esto Primero Lo voy a estimar Por ecuaciones Independientes Y vamos a estimar Primero Por variables Instrumentales Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a tomar Este Voy a construir Mi ecuación Entonces Voy al estilo De como la DNR ¿No? Es como un poquito Para no perder Como Sus conocimientos Que tienen en R Para que los pueda Trapar acá Entonces serían Horas Que dependen De la educación De la edad Del número De hijos Menores De seis años De el Ingreso De la que aportaría La mujer Y luego aquí Lo que tengo Son los instrumentos Entonces Y aquí me estoy diciendo A Python A quien estoy instrumentando Estoy instrumentando La variable Salario Que Bueno Que sería el siguiente Regresor Y la estoy Le estoy instrumentando ¿Con quién? Con La variable De experiencia De experiencia Al cuadrado ¿Vale? Ahora Pensemos Este instrumento Que está aquí De experiencia Y experiencia Al cuadrado Es endógeno Vamos a pensar Si a la mejor Tiene problemas De definidad Que no sean Instrumentos Sino que sean También problemas Que sea una variable Endógeno Ciertamente no parece ¿No? Porque nos tendríamos Que preguntar Si la experiencia Es determinada Por las horas De trabajo Que estoy dispuesto A ofrecer En el mercado Ahorita No creo ¿Vale? Bien ¿Dudo? ¿No es mi cuestión? Bueno Entonces Estimemos Esta ecuación Entonces Es aquí Es una ecuación Es digamos Es asumir Que el problema Se puede hacer Individual Entonces Ya el estimé Y voy a imprimir Los resultados Entonces Asumamos Que el problema Es Estimémoslo Por separado Entonces Esa es la ecuación Que nos daría De variables Instrumentales Entonces Lo que nos dice Es más o menos Lo siguiente Es que Por ejemplo Algunos resultados Interesantes Bueno Entre Entre paréntesis Está el T El estadístico T Entonces Por ejemplo La edad Quiere decir Que por cada año Adicional De edad De las mujeres Su Digamos El salario Que el mercado Les estaría O que estarían Puestos Son Este era Sí, salario El salario Que estarían Estuviendo en el mercado Disminuye En .008 ¿No? Que es más o menos .1% Más o menos ¿Vale? Entonces La educación Aporta positivamente Estos dos son significativos Y el número de hijos Se aporta negativamente Pero no es significativo Luego El aporte al ingreso Casi es significativo Pero no lo es Y la experiencia Y la experiencia Del cuadrado Son Este Son notificativos Al menos Para ese tipo Bueno, sí La experiencia Sí es Entonces Una primera ecuación Digamos Si lo pudiéramos Estimar como De forma separada Ahora Entonces Esta es nuestra Primera etapa Y nuestra segunda etapa Ya una vez Entonces Corregiendo Construyendo una variable Una ecuación Para la variable Que estamos instrumentando Entonces ya nos quedaría De esta manera ¿No? El Poco Este Altos me parecen Los coeficientes Pero bueno Es lo que más o menos Entonces Ahora veamos Entonces ¿Qué pasa? Si estimamos La segunda ecuación También por forma separada Entonces tengo La ecuación de salario Y aquí voy a instrumentar Con las horas Y la voy a instrumentar Con estas variables Entonces Entonces la instrumento Veo la primera etapa Y la primera etapa Se ve de esta manera Y veamos ahora La segunda etapa La segunda etapa Se vería Un poco de esta ¿Vale? Entonces Un poco como Para recapitular Estas cosas que he hecho En este momento Si yo viera el programa Y lo viera por separado Y dijera por un momento No me importa Fíjense que voy a modelarlas Como ecuaciones separadas Entonces tengo Una ecuación de salario Si tengo una ecuación De horas de trabajo Entonces ya acabé ¿No? Resolví el problema De endogeneidad Y ya ¿Cuál es el único problema Que no pude resolver? Es que seguramente Los errores De ambas ecuaciones Están relacionados Entonces para resolver eso Tengo que estimarlo Como un sistema de ecuación Entonces es justamente Lo que voy a hacer ahora Entonces estimemos Estimemos el sistema Entonces bueno Ya tenemos varias cosas Para estimar Entonces Ya tengo las ecuaciones Entonces tengo arriba Un objeto que se llama Este hora Que es la ecuación Que definí de las horas Incluso ya Cuando definidas Con las variables Instrumentales Y una ecuación De salario Entonces Con este Con este Comando DIC Lo que le estoy diciendo Este es un diccionario Entonces Le estoy pasando a Python El diccionario De las dos ecuaciones Entonces tengo la ecuación De horas Que es el objeto Que definí arriba Y el objeto Que definí de salario Si yo hubiera querido Implementar de manera Directa el sistema De ecuaciones Sin haber hecho Las estimaciones anteriores Entonces lo que Debería haber hecho Aquí es agregar Una celda Y haber copiado Las ecuaciones Por ejemplo En este caso La ecuación de salario La hubiera colocado acá Y me hubiera traído La ecuación De De horas De trabajo Me traigo La ecuación de horas Y así no Entonces aquí Definiría Mis dos ecuaciones Y luego En la siguiente En la siguiente celda Le digo a Python Le digo bueno Que este Considere que va a estimar Un sistema De dos ecuaciones En la primera entrada Le digo La definición De la primera ecuación Cómo se llama Digamos el modelo Se va a llamar horas El segundo Se va al logaritmo De salario Y le estoy dando Las ecuaciones Aquí arriba Entonces Ese objeto Son las ecuaciones Y luego le voy a decir Estima esto Como un sistema Por un mínimo Al cuadrado En dos etapas Y Esa es la fórmula Que quiero que ocupe Las ecuaciones Y los datos Que ya sé Que se llaman data Y quiero que lo estimes Por el método De mínimos cuadrados Ordinarios Y que en este momento No ajustes La covalencia ¿Vale? Entonces ¿Nudas con este planteamiento? ¿De cómo estimar Este sistema Hasta este punto? ¿Esta que se dice? Ah Es Alguien Este Variables instrumentales En inglés Instrument Variables Tres Es que este es un mínimo Estaba en tres etapas En tres etapas Ahorita les digo Este es el tres Es de tres etapas Y luego este Este mínimo al cuadrado ¿Vale? Tres Steps Entonces Bien Yo le voy a estimar En dos etapas ¿Por qué? ¿Por qué creen Que este es uno En dos etapas Y no es en tres etapas A pesar de que el comando Dice que es en tres? ¿Por qué son dos etapas ¿Quién es la tercera etapa? Mejor pregúntame ¿Qué no estoy incluyendo ahí? La primera etapa Y la segunda etapa Son para corregir ¿Qué? Endogeneidad Y la tercera Sería para corregir Endogeneidad Aquí no estoy corregiendo Endogeneidad Solo estoy corregiendo Endogeneidad Hasta este punto ¿Vale? Entonces Para eso son mínimos cuadrados En dos etapas ¿Va? Buenísimo Entonces Entonces aquí Llevo un muchacho Que es mínimo cuadrado En dos etapas Entonces Estoy reconociendo Que la ecuación 1 Y la ecuación 2 Ciertamente Es un sistema De ecuaciones Aparentemente No relacionados Porque ya corregí La endogeneidad Pero lo que no puedo corregir Es que el error De la ecuación 1 Con el error De la ecuación 2 Están relacionados Eso no lo puedo separar Entonces Por eso lo voy a modelar Como ecuación Como sistema de ecuación Entonces ya que lo estimé Ahora imprimo los resultados Y los resultados Del sistema Se ven de esta manera Claro Entonces Tengo la primera ecuación Y la segunda ecuación Y más o menos Más o menos Se parecen A Los Este A mis resultados De arriba De hecho No cambian mucho Más o menos Están por ahí Bien Bien ¿Dudas con esto? Bien Ahora sí Vamos a corregir La heterocerasticidad ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagámoslo de esta manera Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Tengo el mismo problema Dos ecuaciones Y ahora va a ser Un sistema De mínimos cuadrados En tres etapas Recordemos Las primeras dos etapas Corrigen Endogeneidad La primera etapa Si lo quieren ver De esta manera En la primera etapa Estimamos un modelo En el cual No corregimos nada En la segunda Le quitamos Endogeneidad Y en la tercera Le quitamos Eterocerasticidad Piénsenlo de esta manera ¿Vale? Sí Entonces Al final Lo que imprimimos Es la tercera etapa ¿No? Entonces Es un sistema De ecuaciones En tres etapas Con estas ecuaciones Con estos datos Con el método De estimaciones GLS Que es la abreviación ¿No? Que es Mínimos cuadrados Generalizados ¿Vale? Y el tipo de covarianza En este momento Lo voy a dejar así Siempre sin ajuste Y la razón Por la que Lo voy a dejar Sin ajuste Es porque Ya estoy corrigiendo Eterocerasticidad Aquí Con el método ¿Sí? Buenísimo Ahora Estimamos esto Imprimimos los resultados Y veamos Veamos un poco ¿No? Entonces A ver Más o menos Nos sale este resultado Se parece muchísimo Al de arriba De hecho No No tiene muchísimo más Este Muchísimo más ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa Si lo hacemos Este Si nos queremos Roper un poco La cabeza Y estimarla De manera directa Voy a casarlo así ¿Vale? Entonces Habría que definir La ecuación De horas La ecuación De salario Y entonces Definir cada una De estas Entonces ¿Quién? Les tengo que decir ¿Quién es la dependiente? La dependiente son horas En la primera ecuación La dependiente son Salario En la segunda ecuación ¿Y quiénes son las exógenas? Las exógenas son Educación Edad El número de niños Y el ingreso neto O en el ingreso O la proporción De ingreso Que quedaría aportada Por las mujeres Bueno Que no sería aportada Por las mujeres Perdón Y las endógenas ¿Vale? Y los instrumentos ¿Vale? Entonces Esto que está aquí Ya tiene muchísimo Más Es más intuitivo Porque ya les permite Controlar Aquí ya queda más claro Que Pienso ¿No? Que queda más claro Que es lo que están haciendo Es decir Están modelando Dos ecuaciones Con variables endógenas Y con instrumentos Y ya ¿Vale? Pienso que ahí se ve más Más claro ¿Vale? Esa es la razón Por la que les pongo Este código Y bueno Lo estimamos Y se vería De esta manera ¿Vale? Bien ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno Bien Hasta aquí Llega la parte Que quiero Existir Llega la parte